LUCASELY, BABY RIDY BOY, BOY RRRAH Habana unana Habana unana Habana unana Habana unana Mi corazón está en la Habana unana Me pago el pasaje con pana unana Que vienen lo hacemos en mi cama Fumando marihuana Oh na 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 Yeah, 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 yeah Me gusta tu culo, yeah, 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 yeah Me gusta tu culo, yeah, 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 yeah En mis brazos te quiero tener Te quiero tener, te quiero tener Hey, hey, hey En La Habana yo lo conocí Fue noche de desenfreno de party en abril, yeah Me enloqueció cuando me bailo a mí Le dije vamos al hotel y me dijo que sí Luego entramos y lo hicimos En el cuarto nos desvestimos Me dijo que está mal lo que hicimos Que tiene novio yo le dije normal dile soy tu primo Que no pasa nada Solo quiero darte una nalgada Traigo billetera cargada Contigo estoy dispuesto a terminar con la espalda marcada Bebé Lo que me quieres tener Y que lo quieres hacer Yo te voy a complacer Solo tienes que venirte conmigo Sabes bien que no hay mejor partido Si supieras todo lo que me he comido Si supieras todo lo que me he comido Puedo enseñarte De amor matarte Habana Oh na 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 Mi corazón es en La Habana Oh na na Te pago el pasaje con pana Oh na na Te viene lo hacemos en mi cama Fumando marihuana Oh na 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 Yeah 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 Me gusta tu culo Yeah 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 Me gusta tu culo Yeah 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 En mis brazos te quiero tener Yeah Yeah Elijo un culo que no sean míos Para estos maldiciones siempre he sido frío Esta noche salgo de party de caserío El ser polado van y la verdad no quiero lío A su vuelta pero tengo un buen trigo Dice que ya lo hiciste y no me han conocido Como mexicano chico rico bien chido El cabrón que te lo da tiene mi nombre y apellido Toma el trago que tu quieras baby yo lo pago Todo lo que te gilean por Facebook son pavos Tú eres mi reina y de tu culo soy esclavo Nos metemos sin copo y wow Aún no acabo Yeah 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 Me gusta tu culo Yeah 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 Me gusta tu culo Yeah 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 En mis brazos te quiero tener Yeah 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 Yeah